La vitamina C tiene diferentes efectos a nivel de la piel. La vitamina C puede ser un antioxidante, actúa también como despigmentante y además actúa como antiseñales. El efecto antiseñales de la vitamina C está relacionado con que ésta estimula la síntesis de las fibras de colágeno por parte de la piel. Estas fibras son proteínas estructurales que ayudan a que nuestra piel esté firme y elástica. Además la vitamina C es un potente antioxidante porque reduce los efectos nocivos provocados por los radicales libres en nuestra piel y tiene un efecto despigmentante porque actúa a nivel de la síntesis de la melanina afectando a la tirosinasa que es una enzima relacionada con la producción de este pigmento. El nuevo serum intensivo multiaclarador posee vitamina C pura soluble y estable y a una concentración muy alta de un 10 por ciento. Esto garantiza que el producto sea altamente eficaz y muy potente desde el principio de su uso hasta la última dosis.